Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal aprendo en casa región de murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a continuar con procesos relacionados con el ADN. Si no habéis visto los vídeos del dogma central de la biología molecular, la replicación y la transcripción del ADN y el código genético os recomiendo que los veáis antes de ver este en el que nos centraremos en el proceso de traducción del ARN mensajero. Vamos allá. Como ya os comentamos en el vídeo del dogma central de la biología molecular, la traducción consiste en la lectura de la información genética contenida en una secuencia de ARN mensajero para la síntesis de una proteína. Es un proceso que ocurre constantemente en el citoplasma de todas las células y también en el interior de algunos orgánulos y para que pueda ocurrir hacen falta varios elementos. En primer lugar necesitamos unos pequeños orgánulos sin membrana llamados ribosomas. En segundo lugar necesitamos ARN mensajero con la información genética. En tercer lugar necesitamos un tipo de ARN llamado ARNT o de transferencia. También necesitamos aminoácidos activados, energía y determinadas enzimas. Los ribosomas son orgánulos que carecen de membrana y que están formados por dos subunidades, una mayor y una menor. Estas a su vez están constituidas por una serie de proteínas unidas a un tipo de ARN llamado ARN ribosómico. Las subunidades de los ribosomas suelen estar separadas y solo se unen durante el proceso de la traducción para posteriormente volver a separarse. Una vez que están ensambladas ambas partes se pueden identificar en los ribosomas tres huecos o lugares, el sitio B, el sitio A y el sitio E, que tienen una distinta función como ya veréis en el próximo vídeo. Por otra parte el ARN mensajero en el caso de los eucariotas ha de ser ya un ARN maduro que ha sido procesado después de haber sido transcrito. Esto significa que ha de contar con una caperuza o cap en su extremo cinco prima y una cola de poliadenina en el extremo tres prima. También este ARN mensajero ha de carecer ya de intrones porque ha sido sometido al proceso de splicing. En la imagen que estáis viendo podéis ver el ARNT o de transferencia, un tipo peculiar de ARN en el que los ribonucleótidos pueden llegar a alcanzar una estructura secundaria o incluso terciaria. La forma habitual de representarlo es esa que estáis viendo con aspecto de trevo. El ARNT en realidad es una secuencia de entre 80 y 100 ribonucleótidos que aparte de los ribonucleótidos convencionales del ARN puede presentar algunos modificados que solo van a aparecer en él. Su estructura secundaria se debe a que hay tramos de ribonucleótidos que son autocomplementarios y esto va a permitir que se formen bucles dentro de la propia estructura. Estos bucles son muy importantes porque están relacionados con la función del ARNT. En general su función es la de transportar los aminoácidos en el proceso de traducción. De hecho hay más de 20 tipos diferentes de ARNT por cada tipo de aminoácido que existe. Vamos a fijarnos mejor en su estructura. En la parte superior se puede apreciar el brazo aceptor en el cual se incluyen los extremos de la cadena, el extremo 5' y el extremo que sobresale que es el 3'. Ese extremo 3' siempre va a acabar en los ARNT con la secuencia CCA, es decir, citosina, citosina, adenina y es el punto de anclaje al cual se le va a unir el aminoácido. A la derecha tenemos el brazo llamado T6C que será el lugar de reconocimiento por el ribosoma. En la parte izquierda tenemos el bucle o brazo D que será reconocido por la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Y en la parte inferior tenéis el bucle del anticodón que presenta en su parte más externa tres ribonucleótidos que forman el anticodón y que van a interactuar con los codones del ARNT mensajero. Hay que decir que esta secuencia del anticodón va a determinar el tipo de aminoácido que se va a unir al ARN de transferencia. En cuanto a los aminoácidos activados, esto significa que los aminoácidos para poder ser incorporados a la nueva cadena polipectídica han de estar unidos a su ARN de transferencia correspondiente. Esta unión específica la va a realizar la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Gracias a la energía aportada por una molécula de ATP, adenosil trifosfato, que se integrada a AMP, adenosil monofosfato. El enlace se va a producir entre el grupo carboxilo libre del aminoácido y el hidroxilo del extremo 3' del ribonucleótido de adenina perteneciente a la última secuencia que os he comentado, citosina o citosina adenina. Esta unión es altamente específica y es uno de los dos tipos de reconocimiento altamente específico que ocurren en el proceso de la traducción. El segundo correspondería a la unión del codón con el anticodón. Esta especificidad es tan alta que de hecho existe una enzima aminoacil ARNT sintetasa para cada tipo de aminoácido. Y esto es todo lo que veremos de momento para la introducción del proceso de traducción, que veremos en más detalle en el próximo vídeo. Espero que este os haya servido de ayuda y si os ha gustado no olvidéis darle al botón de me gusta y no os perdéis los demás vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!